Buenas noches vida mía ¿Qué quieres explicarme? ¿Qué haces ahí de pie? Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé ¿Qué por qué entró de puntitas? Pues como esperabas que llegara No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió Y así suena el ganamento de la sierra Seguro que sí ¿Qué por qué llegué tan tarde, tarde o más? Temprano la cosa es llegar Vale más tarde que nunca le agradece al cielo que alcance a llegar ¿Qué por qué llegué hasta ahora? ¿Piensas que por eso me olvidé de ti? Yo te juro por el cielo que hay adonde andaba me acordé de ti Música Ya no te imagines cosas, métete a la cama por amor de Dios Música Buenas noches vida mía ¿Qué quieres explicarme? ¿Qué haces ahí de pie? Música Son las tres de la mañana, no me lo repitas porque ya lo sé Música 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 Música